Te presento un ejercicio que en aritmética solíamos resolver, pero acá la idea es trabajarlo en álgebra de cómo se representa ahora eso como una expresión matemática, como una ecuación. Analiza bien la información, cuidado con las cascaritas, con las conchitas de mango, interpreta bien la pregunta, pausa el video. ¿Listo? Ahora vamos a comparar resultados. Empecemos. ¿Qué pasa con el producto? Es decir, ya tiene el descuento del 40% y ya tiene los 15 mil pesos de descuento por ser de etiqueta verde y sabe que paga 150 mil pesos. ¿Cómo podemos calcular el precio regular del producto entonces? Cuidado con esto. Mira, el descuento, mira, tú tenías ahora aquí una cantidad que era el 100%. El descuento, si no tienes descuento ni nada, tú dices voy a pagar el producto, pum, tú pagas el 100%. ¿Ok? Mira, cuidado con esto. Si tú tienes ahora un descuento del 40%, a ti te están diciendo la expresión que permite calcular el precio del producto, es decir, lo que se paga. Cuando tú al 100% le quitas el 40%, tú terminas pagando el 60% del precio del producto. Tiene que ver con el 60% y no con el 40%, porque esto es lo que tú pagas luego de descontar el 40%. Cuidado con eso. Entonces vamos a trabajar con el 60%. ¿Ok? Ahora bien, atención que los porcentajes en aritmética los trabajamos de todas las formas posibles de representarlos. Si tienes 60%, es lo mismo que 60 de cada 100. Puedes cancelar ceros y te queda 6 de 10. Puedes sacar mitad y mitad y te queda 2 quintos, 3 quintos. La mitad del 6 es 3. Entonces, 60% es 60 sobre 100. 6 décimos, 3 quintos o en decimales 0,6, que es correrle la coma 2 espacios. O 6 entre 10, que ya rápido ves el 0,6. Entonces, el 60%, mira que en las opciones de respuesta están en decimal. Es decir, que si quieres el 60% del producto, es lo mismo que tú agarres al producto y lo multipliques por 0,6. Por eso lo vamos a representar de esta manera. De hecho, hay dos opciones que tiene 0,4, pero es la rebaja. Están diciendo cuánto tienes que pagar y lo que tú pagas es el 60%, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas a pagar una cantidad, ya sabemos que es 0,6 P, ¿de acuerdo? Tú lo que pagaste, que es el 60% del producto, le hicieron un descuento adicional por ser etiqueta verde de 15 mil pesos y esto equivale a 150 mil, porque fue lo que pagó la persona. Quiere decir que esta de acá es la expresión que permite calcular el precio regular del producto. Entonces, si a ti te dijeran, porque aquí ya concluimos y en tal caso la respuesta correcta sería en ese momento lo que es la opción A, ¿cierto? Ya sabemos que es la respuesta correcta, pero vamos a indagar un poco más porque aquí la idea es aprender cuál tuvo que ser el precio del producto para que al sacarle el 60% y descontarle 15 mil, nos diera 150 mil. ¿Qué haríamos? Ya tenemos una ecuación y la despejamos. De esa manera lo hacemos rapidito. 15 mil pasa para allá restando, sería 0,6 P de 150 mil. Pasaría sumando, perdóname porque aquí está negativo, pasa sumando, 150 mil más 15 mil son 165 mil. 0,6 pasaría dividiendo, sí, pero el 0,6 es más cómodo trabajarlo como 6 sobre 10. ¿Por qué? Porque el 10 va a pasar a multiplicar, mientras que el 6 va a pasar a dividir. Y de esa manera ya tendríamos el 0,6 mucho más práctico. Ahora, puedes pensar aquí 165 mil, si lo multiplicas por 10, pues simplemente agregas un 0. Ya tendrías 1 millón 650 dividido entre 6. Si quieres sacar esto, pues nos vamos a la vieja confiable. 1 millón 650 dividido entre 6, pues vamos a hacer la división tradicional, ¿de acuerdo? Sería aquí agarrar el 16, serían 2 por 6, 12, al 16 van 4, bajo el 5, 7 por 6 serían 42, al 45 son 3, bajo el 0, 5 por 6, 30, cerro 0 y le pongo 3 ceros más a esto. Quiere decir que el precio original del producto, el precio original del producto sería de 275 mil pesos. Si tú a 275 mil pesos le haces un descuento del 40%, es decir, te quedas con el 60% y luego le quitas 15 mil pesos, eso te lo dejo a ti de tarea, tienes que darte esto. Saca la cuenta para que veas que es cierto, ¿ok? Espero que haya quedado claro y te haya gustado. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. Chao. Chao.